Esta bunda por ua, no por un lado y por otro Hola, yo fico loco, solo de olas Esta zona suma, no es que falte de la yoga Esta bunda por ua, no por un lado y por otra Buenas tardes, amigas, estamos aquí en No Sé que es una perspectiva, algo diferente Y sé que, tal vez, no duro mucho este video Porque, pues, no quiero que sea importante Lo que quería enseñarles a alguien ya Mis materiales de dibujo, pues, porque Es algo importante que sepan con lo que trabajo No pasa No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.